¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Gumslinger. Les voy a ser sincero, este videojuego ya lo he jugado varias veces que se me hace divertidillo, pero tampoco no mucho, así como para que crean que soy un experto. Acá arriba, en la parte superior, tenemos las pestañitas y en cada pestaña, si se fijan en la parte inferior, me aparecen más pestañas. Entonces, por ejemplo, aquí es el modo de juego y de momento solo tenemos, esto es como el pase de batalla, por acá tenemos el modo de juego normal. Y por acá hay otras modalidades, pero aún están bloqueadas. Vamos a la siguiente pestañita, aquí hay algunas misiones, mira ese por ejemplo es duelo de jefes, todavía hay uno que no está desbloqueado. Y estas misiones, pero como todavía no tengo tantos personajes desbloqueados, no puedo entrar a ellas, ahí te dice cuánto te van a pagar y todo eso, pero pues bueno, no tengo para hacerlas. Acá tenemos al único personaje que tengo desbloqueado, únicamente le puedo cambiar el color, me cuesta 250 o no sé si ese lo puedo comprar, no estoy seguro. Por acá, mira, por acá tengo más, se desbloquea nivel 1, o sea ahí esos los, me imagino los vas desbloqueando, comprando, hay bastantes personajes. Estos son como skins o qué serán. Ah, el efecto en cómo te destruyes. Oh, es que ahorita que vean el juego van a entender, celebración confeti, bueno la celebración, hay bastantes celebraciones, bueno solo son 15 en realidad. Armas, es la principal, oh le puedo cambiar de skin, uh, arma pez. Ah, no, 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 no es el skin, no es el skin, son las armas. Ah, no, mira, acá hay más armas. Oh, o sea que de la pura pistolita hay varias, eh. Oye, ¿qué es eso? Una barrita de Harry Potter, espero. Eh, estos trofeos no sé qué serán. Logros de torneo, mira, ya por ejemplo tengo una coronita desbloqueada. Mis estadísticas, la tienda para que le metas varo. Y es todo, vamos a darle home entonces para jugar. A ver qué hay por acá, nada que nos interese. Vamos a darle ya a la batalla que ya nos tardamos un rato. Nada más tengo la revólver y aquí es cosa de 64 jugadores, torneo 1, solamente hay un ganador, son 64 jugadores. Vamos a mi primer enfrentamiento. Aquí es cosa de levantar, disparar, uh, levantar, apuntar, disparar y vámonos. Vamos, me lo calaqué, ahí está, llevo una victoria. Entonces de eso se trata. Levantas rápido, del lado derecho arrastras hacia arriba y tiras con el lado izquierdo. Uh, vamos aquí a la siguiente ronda. Go, boom, ah, perro. Vámonos, headshot papá. Ya eliminamos a un chorro, ahí ya estamos en los últimos 16 creo. Creo que sigue 16, así es, 16 jugadores. Después 8, después 4, después 2. Upa, upa, oh, oh, vamos, uy, casi me elimina este. Ándale menso, este se lo cargó el payaso. Vamos, siguen 8, 8 jugadores restantes. No he perdido tanta vida, entonces se me ha estado llenando más o menos chido. Uh, ese está medio chaparro. Ah no, yo estaba arriba de una caja. Obviamente si le das en la headshot le haces más daño. Vamos. Cuando los gumslingers están lejos del oponente, brincarán de regreso automáticamente a la acción. ¡No! Ya le quedaba nada. Eliminó. Mira, ahí está su festejo. Hijo de eso, Pink Floyd. Bueno, ya consiguió otras estrellitas. Vamos a darle otra vez. Ahí me dieron una habilidad, no sé qué sea. Volverse pro, bueno, eso no importa. Bueno, ahí me parece que la próxima bonificación es ese Lobster Gym, pero la verdad no sé qué sean esas cosas. Así que, pues vamos a darle a la... ¡Ah, mira! Ya tengo ese, el modo torneo, el modo armas clasificatorias. Y ya me desbloquearon esto. Habilidad, realiza una serie de increíbles lanzamientos de habilidades para ganar estrellas. Cuanto más rápido y más preciso seas, más estrellas obtendrás. Gana todas para... Ok. Esa es otra modalidad. Ya desbloqueé otra modalidad. ¡Uh! Anuncié a tu papá. Bueno, ahí está. Al parecer me tengo que descontar esa cosa. ¡Uh! No le di. ¡Pum! Vámonos. ¿Qué es lo que tengo que destruir? ¿Las latas? ¡Ah! A lo mejor hubiera estado chido darle a esa lata. Y luego de rebote a la de arriba. Dos estrellas conseguí. Presiona para continuar. Aquí obviamente le voy a dar abajo. Para volarlas todas. ¡Uf! ¿Sí me contó o qué? A ver. ¡Ah! Se atravesó esa cosa. ¡No manches! No les di. ¡No manches! No le estoy dando. ¡Eh! ¿Qué puedes? Un poco más para arriba. ¡Vámonos! ¿Y esa de allá? Ahí está. ¡Ah! Eso estaba difícil. Una estrella bien calaqueado. Dos de tres. A ver. ¿En este qué tengo que destruir? ¡Uh! ¡No le di! ¡Echa otra! ¡Echa otra perro! ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Echa otra perro! ¡Echa otra! ¡Das! ¡Vámonos! ¡Echa otra perro! ¡Echa otra! ¡Uh! Dos de tres. Bueno. Esa no me la esperaba la verdad. ¿Cuántas estrellas conseguí? Cinco. Ok. Vamos a cerrar. Vamos a salirnos de aquí. Entonces. ¿Qué? ¿A poco voy a desbloquear otra habilidad? ¡Uh! ¿Otra modalidad de juego? No. Ahora. Lo que no me quedó claro. Ya tendré un... Algún sombrerito. No. Eso cuesta una feria. Algún sombrerito. A ver. ¡Oh! Mira. Ya tengo... Ya tengo al Obster Jim. ¡Ah! Ese es el que desbloqueé al Obster Jim. ¿Le puedo subir de nivel o algo así? ¡Oh, perro! Desbloqueé a otro compa. ¡Ah! ¡Michael Ángel! ¡Oh! ¡Ah! Es como el de la tortuga ninja y a capié. Ok. Vámonos a un torneo. Vámonos a un torneito. A ver. ¿Quién se me quedó seleccionado? 64 jugadores. ¡Oh! Me quedó Miguel Ángel. ¡Ah! Estamos bien cerquitos. ¡Oh! ¡Juez Zupín Floyd! ¡Hola! Ese trae una pistola láser. ¡No! Ese es Super Pay to Win. Pues obvio me iba a ganar. Ese hijo de Zupín Floyd estaba todo lo que da. Mi pregunta es. En esta modalidad juegas online. Pero en la otra modalidad se podrá jugar offline. Tengo esa duda. A ver. Otro torneo. A ver si me toca uno que esté más o menos pirata como yo. ¡Uh! Se me atravesó ese... Ese barril. ¡Ándele! Bye bye nene. Ahí está. Mira. También puedes comprar potis para que te cures en medio torneo. Está chido eso. 32 players quedan. Vámonos. Vámonos. ¡Uf! ¡No! ¡Hala! Me bajó un buen de mole. No. Esos ya. Esos ya son de otro Super Ultra Hiper Nivel. No manches. Están bien picudos. No pude pasar de aquí. Otra vez. Otra vez. Me quedé enchilado. Me quedé enchilado. Ahorita voy a ver si puedo comprar un arma. ¡Uh! ¿Qué estoy haciendo ahí atrás? Ni siquiera veo. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Eh! No manches. Me hizo de agua este. No. Me hizo de super agua. Ni siquiera le pude disparar. ¿Será que puedo cambiar de arma? A ver. Voy a intentar cambiar de arma. A ver si puedo comprar una. Una de las que estén. Por lo menos de las más básicas. Obtener. ¡Ah! Cuesta en una feria. ¡Oh! Estas no se pueden comprar así tan fácil. ¿Se podrán desbloquear aquí? ¡Uh! No. ¿Quién sabe? A lo mejor más delante. Bueno. Vamos a echar una partidita más aquí en torneo. También me queda la intriga de cómo son las misiones. Porque ya casi desbloqueo cuatro personajes. Ahorita tengo tres personajes desbloqueados. Tírale. Tírale ahí abajo. Ándele, menso. Ahí está. Ahí está. Ese a Miguel Ángelo se lo cargó el payaso. ¡Eh! Yo no puedo celebrar. Ah, sí. Ahí está. Sí puedo celebrar. Treinta y dos jugadores en el torneo. Eso me va a proteger. Dale, dale, dale. Una pata, una pata. Sí. ¿Qué tiene en la pata? En la pata. Tírale. ¡No manches! Como que no le hice nada. Le bajé medio mole nomás. Es que él traía la revólver dorada. Bueno, mejor vamos a los desafíos. Que aquí me están puliendo bien macizo. Vamos a los desafíos para practicar un poco. Desafío para practicar un poco. ¡Uh! Ahí está. Ahí está. Estamos en el desafío. A ver. Dos latas. Ahí está. Una lata. ¡No! Ahí está. Dos latas. ¿Valeo que eso? Me van a dar dos estrellas nomás. Lo mismo de ahorita. A ver, aquí. Esta está un poco complicada, pero yo creo que lo correcto no era. Lo correcto era darle primero a la de arriba, después a la de en medio y después a la de abajo. ¡Pum! Si no, vale que eso. Sí, más bien así era la misión. Míralo. Tres estrellotas, papá. ¿Aquí? Oh, aquí ya me la sé, aquí ya me la sé. ¡Tras! Casi se me va. ¡Tras! ¡Vámonos! La que sigue, la que sigue, nene. ¡Tras! ¡Vámonos! Tres estrellotas tienen que salir aquí. Ya casi sacaba también tres estrellas en el primer level. Míralo. ¡Uh! Nomás me faltó una. Obtuviste tres estrellas. Casi, me faltó una estrellita. Y próxima bonificación, kit de salud. A ver, yo creo que si entro y hago los desafíos de nuevo. ¿Va a salir otro anuncio? ¡Ah, no! No, no. Yo creo que sí hago estos desafíos, pero ahora sí ya con todas las estrellas. Se hace bien chido. Nomás en este. A ver, que no la falle. ¡Sí! Ya con este. Es el que me faltaba. El de tres estrellas, mira. ¡Vámonos! Ahí está, ya tengo las tres estrellas. Aquí vámonos recio, que al cabo ya no tengo mucha... Mucho interés. ¡Uh! ¡Quítate! Necesito que se quite esa cosa. Dime que sí le doy. ¡Ah, no! Un poco para arriba. Ahí está. Bueno, igual ya no importa porque ya tenía las tres estrellas de antes. ¡Ah! Pero a ver si no me... A ver si no valgo queso. A ver si sí me la cuenta, pues. ¡Y! Se me escapó esa. De bien lejos, de bien lejos. ¡Y! ¡Vámonos! Ya casi la riego. ¡Tras! Dos estrellas. A ver si me dan las nueve, digo. Porque me faltaba desbloquear la primera estrella al final. ¡No! O sea, tienes que sacar perfecta la calificación. Vale que eso. Yo pensaba que ya con eso la hacía. Bueno, vámonos al torneo. A ver si me la puedo rifar chido. Este juego está bien divertidillo. A ver. Que hay dos botellas en el medio, pero... ¡Tras! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ese! ¡Ah! Es que ellos traen buenas armas, no manches. O sea, de un solo... De un solo balazo. De un solo balazo me bajó un chorro de mole, no manches. Actualizar, actualizar. Ni modo. Me tengo que aventar otro tiro. Ahorita quiero probar mi teoría de si puedo jugar offline. ¡Uh! Aquí te tengo, nene. ¡No! Hombre, me pasé de lanza. Levántate, nene. Ándale. ¡Ah! ¿Cómo se curó? ¡Se curó! ¡Se curó el tramposo! No sé cómo hizo, pero se curó. A lo mejor llevaba potis. A lo mejor ya es la siguiente que desbloqueo, la de la poti. Y ya también yo me voy a poder curar por lo menos una vez en cada partida. Y me va a servir, me va a venir de joya. Ándale. ¡Uno más! ¡Ah! ¡De uno! Y yo tengo... Yo sigo sin curas. ¡No manches! ¡Oh! Son bien tramposos, la neta. Voy a intentar sacar las... Las nueve estrellas acá. A ver. El primero es el fácil. ¡Tras! Ahí está. Y el segundo. No tan arriba. Un poco más abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Empezamos bien. Dos estrellas. ¡Fum! Vamos al segundo desafío. Según yo ahí es la tercera lata. ¡No! Ya la zurré. Ahora... Según yo ahí está derechito. ¡Uf! ¡Qué suerte! Y ahora toca el de las botellas. Aquí... Aquí nomás es de conseguir las... Las tres. Levanta, 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 levanta. ¡Tras! Ahí está. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Tras! Ahí está, ahí está, ahí está. Estamos, estamos en control, estamos en control. ¡Tras! ¡Uf! Ahí está. Las nueve. Y ya van a desbloquear el botiquín. Ya van a desbloquear el botiquín. Seguro que sí me desbloquean el botiquín. Ahora sí. Ahí está. Nueve estrellas. ¡Oh! Y un bono de cien. ¿Qué hubo? Ahí está. El botiquín ya es mío. ¡Sí! Kit de salud. Ya tenemos kit de salud. No sé si lo tenga que equipar o algo así, pero igual vamos a seleccionar a The Kid y vámonos a la misión. A ver si The Kid ya trae... ¡Uh! ¡Anuncio! Bien, ahí está. A ver si The Kid ya trae el... El... El botiquín. ¡Ah, caray! ¿Qué hago ahí adentro? No me pueden dar. ¡Uh! Salí... Salí acá improvisado, perrón. ¡Ándale! Este ya lo calaqué, ya lo calaqué. ¡Oh! Y sí, ya tengo un botiquín. ¡Oh! Ya tengo un botiquín. Mientras no me toque contra alguien bien pistolas o que traiga una pistolona bien potente, ese trae una pistola igual de mala que yo. Entonces estábamos más o menos igual. Esa cosa no va a estorbar. ¡Uh! Más o menos sí estorba. Apúrate. ¡Cúrate, nene! ¿Cómo me curo? ¿Cómo me curo? ¿Cómo uso la cura? ¿Cómo uso la cura? ¿Cómo uso la cura? ¿Cómo uso la cura? ¡No! ¿Cómo uso la cura? No sé cómo usar la curación. Era lo que le dejé. Y por estar intentando hacer la cura, no pude eliminarlo. Bueno, última y nos vamos, amigos. Último intento. A ver, aquí vamos. Rápido, en sus marcas listos. Atrás. Ese fue headshot, papá. ¡Ah! ¡Juezupín, Floyd! Ese compa va a pensar que soy un crack. Le conecté dos headshots rápidamente al perro. Quedan 32 jugadores. No, hombre. Te pasaste de lanza. Levántate, perro. ¡Ándele! ¡Vámonos para tu casa! ¿Puedo usar la cura? ¿Puedo usar la cura? ¿Cómo uso la cura que supuestamente tengo? Ahí está. Ahí está. ¡Uh! Sí, sí, sí. La usé. La usé. Estoy a full. Estoy a full. Estoy a full vida. Estoy a full vida. ¡Oh! ¡Oh! Un headshot, un headshot. Por lo menos un headshot. Por lo menos un headshot. No manches, no le di nada. Bueno, amigos, yo por aquí dejo este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, ya saben, pueden dejar like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Chidowan la vimos. ¡Ánimo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!